Gracias, señor presidente, y en honor a lo que pide el diputado Rossi, voy a ser breve. La Organización Mundial de la Salud instituye al 14 de marzo de cada año como el día de la endometriosis. En la Argentina, la endometriosis no tiene datos oficiales, pero afecta a más o menos un millón de mujeres. Y es una enfermedad que se encuentra sumamente subdiagnosticada, por lo que se pierde un promedio de entre 7 a 12 años para arribar a un diagnóstico certero. Junto a un grupo de diputadas pequeños, hemos sido pioneras en plantear este problema junto al colectivo de mujeres que impulsan desde afuera y muy a pulmón una ley completa sobre la endometriosis que les dé seguridad y les dé el plan médico obligatorio para poder acceder a los medicamentos que para ellas son básicos. Una y otra vez nos hemos encontrado con barreras, con cuestiones burocráticas que hicieron imposible el tratamiento en comisión y dentro de este recinto. Pero gracias a Dios, hoy estamos dando un gran paso, instituyendo al 14 de marzo como el día de la endometriosis. Los verdaderos recursos que se pierden son aquellos que se emplean para no mejorar la calidad de vida de las mujeres en un diagnóstico tardío y erróneo. La declaración del día específico es un paso más para despertar la conciencia social. Señor Presidente, no lo pedimos un grupo de mujeres, lo exigen cientos de miles de mujeres de Argentina que padecen y que van a padecer esta enfermedad. Y esta media sanción hoy es un homenaje a todas ellas que junto a las sociedades médicas especializadas nos acompañaron en este camino. Muchas gracias. Gracias señora diputada.